Estamos con Ezequiel Martínez, una de las figuras del equipo deporteño que logró empatar ante Malvinas 1-1. Empate heroico, con tres jugadores menos. Algo raro y difícil. Sí, la verdad que primer tiempo jugamos inteligente. Ya en el segundo tuvimos dos o tres errores que nos costó la tarjeta. Y bueno, hicimos el sacrificio de todos los muchachos en toda la semana y era tratar de no perder ya lo último. Y bueno, con suerte se empató y bueno. En el primer tiempo le cortaron todos los caminos. Le cortaron muy bien el circuito de juego a Malvinas. Se ve que lo tenían estudiado al rival. No lo dejaron jugar ni a González, ni a Fernández, ni a Siciliano. Hubo un muy buen primer tiempo porteño. Sí, sí, la verdad que en la semana trabajábamos mucho. Y era eso, cortarle el circuito y jugar directo. Por suerte, bueno, el primer tiempo no salió. Ya en el segundo se hizo un partido trabado. Y bueno, por suerte pudimos empatar, aunque sea. Sí, el segundo era sabido. Se les vino encima Malvinas. Encima tuvieron trece punciones. Costó mantenerlo, pero lo mantuvieron. Encima damos dos penales en contra. Sí, sí, ya los últimos ya no damos más. Pero bueno, pusimos el sacrificio de todas las semanas. Y todos los muchachos, bueno. Por suerte se empató. Aunque sea un punto, no lo esperábamos, pero bueno. Y es para seguir prendido arriba. Un punto contra el puntero, contra el jugador es menor. Es importante. Sí, sí, es importante. Ahora tenemos que ir de visita. Casi, bueno, vamos a trabajar en la semana. Y seguir sumando, que es lo importante. Ezequiel Martínez, muchas gracias. Gracias.